¡Suscríbete al canal! Así que vamos a empezar. Bueno, para la primera idea yo voy a empezar a hacer el boceto, voy a escribir elementos de la inteligencia emocional. La clave para hacer títulos largos así que se vean como bonitos y resaltados es mezclar diferentes tipos de letra. Yo estoy haciendo el boceto primero con lápiz para calcularle a los espacios. Ustedes pueden hacer esto si están haciendo alguna tarea en su casa, que tengan tiempo. O si están en clase nada más anoten rápido el título con lápiz para que no se les olvide y ya después en alguna hora libre lo puedan decorar. Lo borramos un poco para que nada más quede la marca sin que se vea tal cual el lápiz. Y voy a empezar a remarcarlo con plumones, en este caso estoy usando la marca Crayola. Yo empecé a escribir elementos con una letra mayúscula normal, después puse inteligencia. Aquí yo omití las palabras elementos de la. O sea, quité esas dos palabras porque creo que se entiende aunque no tenga esas. Y como son palabras pequeñas, no sé, siento que no importan tanto si no las pongo, igual le entiendo el título. Y voy a empezar a poner inteligencia con un lettering. En este caso ustedes pueden hacer el título más grande. Yo porque en esta hoja voy a escribir los cinco títulos del video. Lo estoy haciendo un poco pequeño el lettering, pero igual les digo lo pueden hacer un poco más grande para que abarque toda la hoja. Y en la parte de abajo escribí emocional y como la G hacía que, pues, no sé, como que usaba más espacio de abajo, le añadí como el emocional en curva y al final le hice algunas gotitas de colores de los mismos tonos de verde. A lo de inteligencia quería ponerle un poco más de, no sé, como que se viera más detallado. Así que le puse unos brillitos blancos con una pluma blanca de gel. Y también le puse una sombra negra con una pluma normal para escribir. Para la segunda idea, esta es un poco más sencilla. Nada más se usa un plumón de color y un plumón negro. En este caso voy a escribir lo mismo, elementos de la inteligencia emocional. Pero ahora va a ser con un tipo de letra un poco más alargada. Y también la de inteligencia va a ser con lettering. Pero, ya que este no es un marcador para hacer lettering, no es de punta pincel, hice inteligencia con letra como cursiva normal. Y después puse emociones con una letra emocional, con una letra pequeña abajo. Y a lo de inteligencia le hice un falso lettering sin rellenarlo, como que nada más se viera el doble trazo. Pero no lo rellené. Ahora con un marcador delgado de color voy a empezar a hacer una nube o a rodear todas esas palabras para que al final pueda hacer unas líneas del mismo color y ya así queda como el título con una nubecita. Para la tercera idea vamos a hacer casi lo mismo que la primera. Vamos a poner la primera palabra y la más importante la voy a hacer ahora sí con un lettering un poco más grande. Y en la parte de abajo, lo que falta todavía del título que es del pensamiento, voy a hacerlo con un tipo de letra tipo cursiva, pero que es un poco más como separada y con más hilitos. No sé si me explico igual este tipo de letra. El ABCW lo tienen en mi página web que está en la descripción. Para que resalte un poco más la palabra principal, que en este caso es habilidades, voy a hacerle un degradado. Yo ya tengo un video en el canal en el que les enseño a hacer diferentes degradados con distintos materiales y también les enseño a hacer sombras a las letras. También les dejé alguna plantilla en mi página web que igual está en la descripción, como ya les dije. Y también a este título, como verán, le hice una sombra y al final le añadí algunos brillos igual con la pluma blanca. Y al final, para que no se viera tan vacío las partes de al lado del título, le hice unas bolitas empezando con el color más oscuro y hasta el color más claro, como si se viera igual en degradado. Para la cuarta idea, voy a escribir igual la frase como más importante del título, que en este caso es medición de la inteligencia. Voy a poner medición e inteligencia así medio grande y voy a hacerles igual un degradado con un color un poco más oscuro. En este caso es un moradito. Después en la parte de abajo con letra más pequeña voy a escribir lo secundario, en este caso del título, y lo voy a encerrar en un cuadrito para después hacerle unas líneas a los lados. No sé, este título creo que es muy mi estilo y me gustaría mucho volverlo a utilizar en alguno de mis apuntes. Para el último título, que creo que es el más fácil y más sencillo de hacer, pero también es uno de mis favoritos, simplemente tienes que escribir la frase principal, la palabra principal... ¿Palabra principal qué? La palabra principal del título con un poco de lettering en negro o si quieres sin lettering no hay problema, y le haces unas líneas a los lados con algún color claro, aquí sí te recomiendo que sea claro. Después vamos a hacer una línea igual, pero ocupando todo el espacio sin llegar a tocar las letras de arriba. Y esto es importante, dejemos que se seque, en este caso en lo que se seca yo le estoy haciendo unas sombras a las letras de arriba con el color rosa igual, porque la línea es rosa. Y ahora sí con un plumón delgadito, o si no tienes plumón delgadito con una pluma, no, eso es lo de menos, vamos a escribir lo que falta del texto en la línea. No sé, siento que se ve como tipo minimalista, me gusta mucho. Y pues estas fueron las cinco ideas. Déjenme en los comentarios cuál fue su favorita, yo la verdad les volvería a decir que alguna, pero siempre termino diciendo que todas. Y eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, que si de verdad usan alguna me etiqueten en mi Instagram de apuntes que estará apareciendo por aquí, o si quieren también en el de dibujos, no hay problema, yo veo ambos. No olviden darle like a este video si les gustó, compartirlo con sus amigos, suscribirse al canal y seguirme en todas mis redes sociales que estarán apareciendo por aquí en la pantalla. Yo los veo en otro video. ¡Adiós!